Estamos hoy acá en el centro de Loma de Zamora, en el marco de la inauguración de nuestro Ateneo Néstor Kirchner, que hace tanto tiempo lo venimos trabajando con 14 organizaciones de nuestro distrito, pero que fundamentalmente tiene como objetivo poder trabajar en un sentido colectivo y de unidad. Nos proponemos transformar la realidad de nuestro distrito, pero con organización política. Es una forma de encontrarnos y empezar a unirnos desde la acción y espacios que permitan que organizaciones pequeñas de distinto tipo tengamos un lugar donde podamos pensar y podemos generar las acciones necesarias para que los compañeros en las barriadas, en los laburos, en distintos lugares, se pueda llevar adelante esto un poco mejor. Hay que buscar la unidad desde la acción y tenemos, y me quedo con algo muy importante, me parece que dijo Máximo, es estar en un lugar y exigir en el buen sentido a los dirigentes que tenemos a que estén a la altura de las circunstancias de lo que necesita el pueblo. Preguntarnos cómo queremos volver, porque tenemos que volver mejores, tenemos que volver con mayor caudal político, tenemos que volver con mayor fuerza para animarnos, para poder llegar a las transformaciones profundas que necesita nuestra patria. Y acá estamos, todos los grupos de Lomas de Zamora que nos reivindicamos kirchneristas, que nos reivindicamos del espacio nacional, popular, revolucionario y democrático, diciendo presente e intentando este esfuerzo de construir la herramienta política también en Lomas de Zamora. Ser cada uno y cada una de nosotras y nosotros los dirigentes que tenemos que estar a la altura de las circunstancias.